La doctora Gloria Bernal, titular de la Secretaría de Eventos de la Asociación de Magistrados Judiciales. Buenas tardes, doctora, ¿cómo estás? Buenas tardes, César, Celsa, perdón, buenas tardes, Jota, buenas tardes a la audiencia. ¿Cómo está, doctora? Ella está al frente de todo este evento, Celsa, y nuestros socios y socias van a ver después el trabajo, en nuestro evento, en la cena del viernes, todo este trabajo que está haciendo la doctora Bernal a la cabeza, junto con todos sus compañeros de equipo, porque realmente está cuidando detalle por detalle, doctora, punto por punto. Claro, comentanos un poco, doctora, hay mucha expectativa. Sí, sí, estamos ya a puertas de nuestra fiesta, que es el viernes 25, a partir de las 20 y 30 horas, estamos ya ultimando los detalles, ya creo que está todo ya organizado, previsto, y únicamente falta empezar ese día y ganas para poder disfrutar de esa fiesta, realmente. La Secretaría de Eventos conjuntamente con todos los funcionarios, el equipo de funcionarios de la Asociación de Magistrados se portaron y estamos tratando de prever hasta el último detalle. Pero, no me imagino, doctora, casi 900 personas, realmente mucho, nunca antes cruce tuvo un número como lo que se tiene en el proyecto para el viernes, doctora. Sí, realmente tenemos una buenísima convocatoria, tenemos más de 900 personas, realmente 980 personas, veremos ya al mil para el jueves, hasta el día, hoy todavía tenemos gente que está llamando para confirmar y bueno, estamos ya... Por lo menos hasta mañana se puede confirmar, doctora, nos preguntaron. Doctora, lo lindo es también que están queriendo confirmar, digamos, a la fiesta, futuros socios que todavía no juraron, que van a jurar mañana. Sí, eso justamente, hoy tuvimos varios socios que ya se asociaron, juraron mañana y prácticamente el 90% de esos nuevos socios están anotados ya para la fiesta, ¿verdad? Inclusive esta mañana, aquel que quiera sumarse a la fiesta, ¿verdad? Puede comunicarse a los mismos teléfonos en la asociación para poder confirmar su asistencia. Bueno, doctora, genial. Y aclarar un poco también para todos los socios y socias que nos están escuchando, los magistrados o los socios y socias que realizaron su desconfirmación, también ya pasó el tiempo, ¿verdad? Sí, sí, teníamos la fecha del límite el viernes pasado, 18 de noviembre, para desconfirmar. Hasta esa fecha se recibían las desconfirmaciones de los asociados y ya a partir de esta semana serían todo confirmaciones y nuevos socios. Aquellas personas que no tuvieron tiempo, se olvidaron, que quieren todavía sumarse a esta gran fiesta y aquellos nuevos socios que se están sumando a la asociación. Doctora, háblanos un poco, digamos, maneja usted la cantidad de socios que van a recibir sus distinciones. ¿Maneja usted el número, doctora? Sí, sí, tenemos 150 asociados que van a recibir su distinción entre ellas. Ellos están inamovibles, 15, 20, 25 años, aquellos que presentaron doctorado, maestría, y también los jubilados que se están despidiendo del Poder Judicial. Son más o menos, en total tenemos más, ¿verdad? Pero de los que confirmaron a la fiesta, que se han entregado en el momento de la fiesta, son 150 más o menos. Número, número nunca antes, tampoco, doctora, que yo recuerde. Es muy gran número, ¿eh? Sí, realmente la convocatoria fue todo un éxito. Estamos ultimando todos los detalles para que todos los socios puedan disfrutar ese día. Doctora, no sé si sería bueno que me explique, ¿no?, cómo va a ser mañana, el viernes, digamos, para que nuestros socios sepan cómo va a ser la entrega. ¿Va a ser ahí al ingresar al salón? Sí, parte de la entrega de las instituciones. El aspecto protocolar, doctora. Sí, en la recepción estarán algunas personas que le tomarán el nombre. Ahí se le procede a la entrega de las placas y posteriormente, durante el acto central, se le llama a estos dos asociados distinguidos para una foto oficial. ¿La foto oficial? ¿Por cada estamento va a ser, doctora, o va a ser todo? No, por cada grupo de distinciones. Ah, claro, 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 claro. Los inamovibles, 10 años, 15, 20, 25 años, perdón, 15, 20, 25. Y claro, y en ese grupo están jueces, fiscales, defensores públicos, doctora, no, obvio, sí. Sí, así mismo. Entonces, será separado por grupos. Bueno, doctora, no sé si hay algo que agregar. Sí que sabemos que hay mucha expectativa. Las chicas están preparando, ya están empezando con la dieta de ayuno intermitente, las magistradas, las defensoras. Para bailar. Las fiscales haciendo, a ver si entramos en el vestido, ¿verdad, doctora? Hoy una jueza me preguntó si iba a dar el premio. Le dije, sí, creo que sí, le dije, doctora. Premio sorpresa. También estábamos preparando un segmento de premios, ¿verdad? Premios espectaculares, desde un aire acondicionado, microondas, hasta pasaje aéreo, todo infinito. A la pucha. Con eso le digo todo, porque es una sorpresa. Pero sí, estamos ya con cuenta regresiva para el viernes. Y mañana, maneja lo de mañana, doctora, el evento de mañana. Mañana tenemos la revista jurídica, la inauguración, la presentación de la revista jurídica y antes de eso tenemos la sesión de la comisión directiva, en el mismo lugar que será en la sede financiera, en el Salón de Alfonso de Bogari. El orden del día es algo protocolar, doctora, simplemente una sesión oficial, ¿verdad? Sí, sí. La parte protocolar sería la presentación con la mención del presidente, del director de la revista jurídica, el encargado de la Secretaría de Capacitación y el lanzamiento en sí de la revista propiamente dicha. Ajá, correcto. Bueno, doctora, ¿qué se mejore? Sí, porque justamente tengo un poco de molestia en la garganta. Esperemos estar 100% el viernes. Así será, doctora. Vamos a estar todo el equipo firme, doctora, ahí para estar trabajando, para que todo salga bien. Así mismo. Sí, todo va a salir bien. Excelente, doctora. Que tengas éxitos y que te cures pronto. Muchas gracias, César Mutasquita J y saludos a la audiencia. Te informó PBS Radio TV Digital. Era la defensora pública, la abogada Gloria Bernal. Ella está a la cabeza de la Secretaría de Eventos.